Estos motores, tenéis un vídeo en el canal, bueno, se ha hablado muchísimo, son motores que montan muchas marcas, porque el grupo Stellantis ha hecho una unión de marcas a Tutipleno, las ponemos por aquí todas, y han optado por montar un motor que debe ser que les sale barato de fabricar y les da mucho dinero en el taller, pero con respecto a la fiabilidad y a la imagen de marca, los está hundiendo, se están hundiendo ellos sol. Aquí hay una correa, no hay una cadena, por lo tanto, todo ese tipo de cosas que se le están diciendo al cliente son mentiras. Muchísimo cuidado con seguir comprando motor PureTech, aunque te digan que eres de esta generación, aunque te lo pinten muy bonito y aunque te digan que todo es súper novedoso. El 80, no voy a decir más, el 80% de los comerciales que te van a vender el coche, lo único que van a querer, y yo he sido comercial, es llevarse su comisión cuando te vendan el coche. Ojo porque a Volkswagen, han visto la fotografía también alrededor de las últimas semanas de Mercedes, de BMW, de Aston Martin, viene ahora Stellantis. Stellantis le está diciendo al mercado que recorta toda su orientación anual por el deterioro de la industria. La clave fundamental es que Stellantis ve en un comunicado el deterioro de la industria. Cuidado que es uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y Europa, y los dirigentes. En 1974, Citroën estaba al borde del abismo. Sin embargo, llevó a cabo su última gran hazaña, y presentó al mundo una berlina que fue capaz de revolucionar la comodidad y el concepto de alfombra flotante, tan característico en coches como el Peugeot 504. El Citroën CX nació como el hijo del Citroën DS, en un momento crucial. Pocos meses después, no podría negar su situación de bancarrota, y acabó en manos de la familia Peugeot, hasta entonces sus principales rivales. El CX fue el último modelo que la marca pudo lanzar antes de que los directores de Peugeot cortasen las alas a los derrochadores ingenieros de la marca. En un mercado tan revolucionario, el turbo se convertía en protagonista de varias marcas. En los años 70, los dibujantes se atrevieron a plasmar las líneas más extravagantes jamás vistas. En Argentina, por ejemplo, se presentaban coches emblemáticos como el Ford Falcon Sprint, a finales de los 70 la clásica Dodge. Y en España, el Citroën GS marcaron un antes y un después en lo que significaba la comodidad. La suspensión hidroneumática mostraba a Citroën con una clara intención de innovar, aportar comodidad, pero sobre todo atreverse a dejar una huella en el mundo automotriz. Por supuesto, no vamos a ser tan tontos de afirmar que esta suspensión no fue un dolor de cabeza para muchos mecánicos, incluso significando la muerte de muchos autos en estados realmente nuevos. La gran pregunta que trataremos de responder en este video es, ¿qué ha pasado con toda esta innovación? ¿Por qué los autos hoy no buscan competir, sino simplemente se parecen cada vez más? ¿Qué está pasando con la industria europea, donde cada vez más las marcas pierden identidad? Antes de continuar, es mi obligación recordarte suscribirte y dejarme un like. Te lo agradezco mucho. Los autos actuales han perdido mucha de la alma que definió a los modelos de los 70, 80 y 90. Esto se debe a varios factores que han transformado la industria automotriz en nombre de la eficiencia y la seguridad. En los 70 y 80, los coches tenían una personalidad propia, con un diseño que era tan reconocible como el sonido de su motor. La forma no solo seguía una función mecánica, sino también una estética casi artística que priorizaba la experiencia del conductor. Modelos como el Chevrolet Camaro o el Ford Mustang eran potentes y musculosos, mostrando una esencia agresiva y elegante. Otros, como el Ford Sierra, proporcionaban una sensación de unidad entre el conductor y el auto. Eran máquinas que respondían al mínimo toque, haciendo que conducir fuese una extensión de uno mismo. El dicho de que todo tiempo pasado fue mejor, toma algo de forma en la industria automotriz. Muchas personas añoran los jugados y creativos diseños de décadas anteriores. Los puristas extrañan la esencia real de autos como el Fiat 600 o el Mini Cooper, perdida en la modernidad de autos que nada tienen que ver, con los modelos que intentan rememorar. Con cada nuevo lanzamiento hay algo que recordar de otro auto que circula por las calles, dando la sensación de que las fichas ya se les acabaron a los diseñadores, y que los automóviles ya perdieron su identidad para pasar a ser parte de un producto consumible y de estar lejos de diferenciar a quien lo conduce. Cada nuevo modelo incorpora más pulgadas en sus pantallas, un cilindro menos y una sola referencia mecánica es la que usan las marcas, el torque. Básicamente porque los diseños pasan por épocas y tendencias, donde se hace fácil confundir modelos de distintas marcas, pero contemporáneos. Es cosa de elegir un año y buscar fotos de automóviles producidos en esa época, tienen una tendencia de diseño bien marcada. También hay algo de cierto en que antes había algo más de audacia en los diseños. Se podía apreciar una personalidad más marcada y había más atrevimiento por parte de las marcas a experimentar conceptos nuevos, cosa que hoy no sucede muy a menudo. La respuesta a estas tendencias es básicamente económica. Los márgenes de utilidad se han reducido y los costos de producción se han elevado, relegando a las marcas a producir productos más fáciles de vender y de una cobertura de público más amplia. Por esa razón, el cambio manual, los grandes tacómetros, relojes de temperatura, presión de aceite y diseños audaces, se han perdido en el tiempo. El purismo automotriz no es lo que vende y mantiene las marcas a flote, sino que se trata de cuán práctico y utilizable es el producto. Hoy a los jóvenes, en su mayoría, ya poco les importa si el motor es V6, V8 o si solamente tienen tres cilindros. Los diseños evolucionaron a la eficiencia y responden a las preferencias de los consumidores, más que a la espectacularidad que puede sorprender a los fans, que en su mayoría no son los consumidores. Las marcas ya no se dan el lujo de experimentar más allá de los conceptos. Los modelos con más personalidad se han relegado a segmentos más premium y a marcas de producciones muy limitadas. El compartir plataformas para ahorrar costos es otra de las grandes razones por las que los automóviles son prácticamente iguales con otros. Una estrategia muy común de grandes marcas chinas como B.Y.D., que, en muchos casos, solo los diferencian las insignias y en otros más afortunados. El diseño de los faros con algunos otros detalles. En unos minutos hablaremos de Stellantis y cómo se toma el atrevimiento de anunciar modelos nuevos cuando uno es una copia del otro. Carlos Tavares, muchos saben quién es. Algunos se acuerdan de él cuando van al mecánico con sus motores Puretec, pero no nos adelantemos tanto. Este ejecutivo no es un desconocido para la industria automotriz. Pasó 32 años de su vida como director senior de la empresa Renault y Nissan. En el año 2014, PSA, la empresa que integraba Peugeot Citroën, estaban a punto de entrar en quiebra. El gobierno francés la rescató ya que se quedarían sin trabajo cerca de 12.000 ciudadanos. Lo que pocos recuerdan de este rescate es que Dong Feng, la sexta empresa china de autos más grande del mundo, compró cerca de 8.000 millones de euros en acciones, estimulando de gran manera la economía de la megafábrica europea. Pero por supuesto, los chinos ya podían tomar decisiones importantes de ahí en adelante. Además del rescate, el gobierno francés toma otra gran decisión, poner a Carlos como responsable directo del grupo PSA, con la misión de salvar económicamente el orgullo francés. La primera gran jugada que buscó Carlos fue evitar la fusión entre Fiat y Renault. Según el gerente, Fiat solo buscaba aprovecharse de la pésima situación que estaba pasando Renault. Vaya sorpresa, tan solo un par de años después, Fiat se fusiona con PSA. Todo el mundo estaba pendiente de las jugadas que realizaba este nuevo estratega. Peugeot y Citroën comenzaban a repuntar en ventas, habiendo solucionado el problema con el motor THP, y los márgenes de ganancia comenzaban a ser interesantes. Por otro lado, Dong Feng se encargaba de enamorar a los chinos con Peugeot, siendo conocida por ser una marca de lujo y con una comodidad como ninguna otra marca ofrecía. En 2017, una jugada maestra de Carlos, comprar a General Motors y de forma completa a la empresa Opel. Una marca que solo se comercializaba en Europa y donde su imagen caía en picada. Por supuesto, el apoyo de China seguía respaldando cada una de estas negociaciones, y el próximo objetivo era convertirse en la marca más grande del mundo, fusionándose con el grupo Fiat Chrysler. Fue un año y medio de conversaciones, acuerdos, contratos. Ninguno de los dos quería quedar mal parados. Fiat venía tambaleando con su marca Fiat, pero Dodge seguía siendo bien vista en Estados Unidos. Por su parte, Peugeot buscaba una entrada más fuerte al mercado sudamericano, algo que Volkswagen nunca le permitió. Alianzas que cambiarían para siempre la forma de fabricar vehículos. Por primera vez, se comenzaría a escuchar el término plataformas. Fiat usaría la base de un Peugeot, y Citroën la de un Fiat. Pero no nos adelantemos. En enero de 2021, nace el gigante de la industria automotriz, Stellantis. Solo por el hecho de haberse conformado, Stellantis se convirtió en uno de los principales jugadores de la industria automotriz mundial, al combinar la historia, las fábricas, las marcas y modelos que aportaron FSA y PSA. Marcas aportadas por grupo Fiat. Por supuesto, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati y Ram. Marcas aportadas por PSA, Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall. Luego de esta fusión y de forma curiosa, China vende el 20% de participación que tenía en PSA, para solo quedarse con solo el 1%. El poco interés por parte de Stellantis en vehículos eléctricos fue una desmotivación para que China siguiera participando a esta gran nueva alianza. Las tecnologías que necesitaba copiar de Peugeot ya las había copiado. En el año 2022, todo comenzaría a volverse gris para Stellantis. China anuncia una fuerte inversión en fábricas estatales, así como subsidios para todos los ciudadanos que quieran coches eléctricos. Recordemos que este país representa el 20% de la población mundial, lo cual supone ser el primer mercado más grande del mundo. Esta importante decisión dejó en jaque a marcas como Stellantis y Ford, que no pudieron prever el fanatismo que los chinos empezaban a tener por los coches eléctricos y el rechazo total a los motores de combustión interna. Luego de esta gran explicación, amigos, es como podemos observar que las fábricas necesitaban abaratar todo tipo de costos, reemplazando terminales completas, buscando urgente mano de obra calificada para estas nuevas tecnologías, comenzando a poner el mismo motor en todos los vehículos, sin darse el lujo de invertir en nuevas plataformas, en nuevas suspensiones y sobre todo perdiendo mercado en el país más rentable del mundo. China, mientras tanto, lleva años invirtiendo fuertemente en la industria de los autos eléctricos, respaldada por políticas gubernamentales y un enorme mercado interno. Un país que sale de una pobreza total. Recordemos que, hasta la década de los años 70, China era uno de los países más pobres del mundo con relación a su porcentaje de población. Hoy se ha convertido gracias a un milagro económico muy bien planificado, en uno de los mercados automotrices más crecientes. Mes a mes, las marcas chinas reportan crecimientos exorbitantes. Un país que se acostumbraba a manejarse en una simple bicicleta. Hoy, sus ciudadanos se dan el lujo de comprar coches europeos a precios ridículos. Lujo que ningún otro mercado del mundo tiene disponible. Empresas chinas como BYD y Eneo han ganado terreno al crear autos eléctricos más asequibles, adaptados a un mercado en crecimiento y con innovaciones propias. Han logrado, incluso, posicionarse como competidores sólidos en Europa y América. Los fabricantes chinos se han enfocado en diseño moderno y funcionalidades tecnológicas avanzadas. Por ejemplo, sus sistemas de conducción autónoma. Mientras que las marcas tradicionales aún están intentando establecer una personalidad eléctrica que capture la atención de los consumidores. Para Stellantis, esto ha implicado tomar decisiones que a corto plazo resulten rentables, pero que han afectado su identidad de marca. Optar por plataformas compartidas, materiales más baratos y tecnologías menos sofisticadas les permite abaratar costos, pero al mismo tiempo crea autos que carecen de la esencia que una vez definió a cada marca. Esto es algo que los fabricantes europeos y estadounidenses están haciendo en gran medida para evitar quedar obsoletos y poder financiar sus transiciones eléctricas. Además, no se preocupe porque si usted ha hablado del motor, porque él comentó y este motor era malo tal, no se preocupe porque es de sexta generación y ya lleva cadena. Lo primero que tenéis que entender es que cuando un motor ya lleva seis generaciones, un mismo motor sobre una misma base, es que evidentemente algo ha fallado, ¿verdad? Es un motor de reciente producción y lleva seis versiones, seis variantes, miles y miles de afectados. Nosotros llevamos un grupo de 5.000 y pico o casi 6.000 ya afectados con una demanda colectiva del motor. Olvidaros de que ponga Opel, de que ponga Peugeot, de que ponga otras marcas porque es el motor donde está el problema. Pero venir aquí porque esto lo podemos resolver de una manera muy sencilla. El tapón del aceite, vosotros no podéis oler, pero si olierais esto, aquí huele a gasolina. Si le pusiésemos un mecherito probablemente se quemaría, porque el problema es la gasolina. Y os explico. Lo primero, mirad, aquí hay una correa, no hay una cadena. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas que se le están diciendo al cliente son mentiras. Vosotros lo podéis ver igual que he hecho yo, simplemente quitando el tapón y oliéndolo. Y el problema que tenían estos motores, como bien sabéis, es que la gasolina se filtra a través de los segmentos, cae al cárter, se mezcla con la correa que va bañada en aceite. Ponemos una pequeña imagen aquí para que lo entendáis, porque si hubiese una cadena no pasaría nada, pero la correa se va deteriorando, se va deshaciendo y se va generando todo ese residuo, va generando una especie de pasta que queda en la parte de abajo, en el cárter, donde queda el aceite. Y cuando arrancamos y cuando estamos en funcionamiento, hay una bombita que tiene que succionar el aceite para que llegue por toda la parte alta del motor y vaya lubricándolo y refrigerándolo. Tengo muchísimo cuidado con seguir confiando en marcas que han destrozado y han arruinado a familias con la venta de sus coches. De verdad, que no os engañen más con los diseños, con la estética, con el exterior, porque es todo mentira. Pero, mientras tanto, pierden terreno ante China y otros fabricantes emergentes que logran producir autos eléctricos con mejor autonomía y tecnología, a precios más competitivos. Otro aspecto clave en la pérdida de identidad de marcas como las de Stellantis ha sido la reducción de costos en la producción de vehículos. Esto ha resultado en una tendencia a emplear motores de tres cilindros, menos potentes y, en muchos casos, menos duraderos que los motores de antaño. Si antes un motor de seis u ocho cilindros era símbolo de potencia y estatus, hoy un motor de tres cilindros tiene un aire utilitario, más orientado a la eficiencia que al placer de conducir. Estas reducciones no se limitan a la mecánica, también afectan la calidad de los interiores y materiales, la resistencia de los acabados y hasta el diseño. Las marcas de Stellantis han comenzado a emplear más plástico en los interiores, reduciendo la sensación de lujo y durabilidad que alguna vez ofrecían. Esto no es solo una cuestión de estética, también refleja una estrategia para recortar gastos en materiales y ensamblaje, sacrificando la percepción de calidad para abaratar costos. Y aquí es donde entra en juego el factor China. La intención de trasladar partes significativas de la producción a fábricas en China no es coincidencia. China tiene infraestructura, mano de obra más barata y un ecosistema de proveedores adaptado a la producción de vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas a menor costo. Para Stellantis y otros fabricantes tradicionales, mover la producción allí no solo abarata el proceso, sino que también les permite acceder a tecnologías y proveedores que ya están alineados con la nueva era de autos eléctricos. El plan de Stellantis de trasladar parte de su producción a China podría, en teoría, ayudarles a acelerar su transición hacia los eléctricos. Sin embargo, esto representa también un riesgo. Trasladar la producción a un país donde otras marcas ya dominan el mercado eléctrico puede ser como jugar en la cancha del equipo rival. No solo corren el riesgo de ver diluida aún más su identidad en el proceso de economización, sino que además podrían quedar eclipsados por las marcas locales, que están mucho más sintonizadas con las demandas del mercado chino y ya cuentan con redes de distribución sólidas. Para los aficionados a estas marcas clásicas, el cambio es difícil de digerir. Se pierde el orgullo de tener un coche hecho en casa, en Europa o Estados Unidos, y al mismo tiempo se va desvaneciendo el encanto de esos detalles de calidad y rendimiento que alguna vez los definieron. Para los que crecieron viendo esos autos como emblemas de fiabilidad y robustez, verlos convertirse en algo más estándar o económico es una verdadera decepción. Carlos Tavares ha tenido que adoptar medidas cada vez más agresivas para enfrentar la presión financiera sobre Stellantis, pero muchas de sus decisiones han sido fuertemente cuestionadas. Una de las mayores críticas ha sido su enfoque excesivo en la reducción de costos, que ha tenido un impacto directo en la calidad de los productos. Con los motores PureTech, por ejemplo, Stellantis apostó por una estructura de tres cilindros para reducir el consumo y las emisiones cumpliendo con la norma Euro 6. Pero estos motores han sido objeto de múltiples quejas por problemas de confiabilidad y costos de mantenimiento elevados. Este tipo de motores ha dañado la imagen de marcas dentro del grupo, como Peugeot y Citroën, que ahora luchan por deshacerse de esta mala reputación, especialmente en un mercado donde la competencia ofrece autos eléctricos que cumplen con todos los caprichos de las normas ambientales. Además, la estrategia de Tavares incluye reducir aún más los costos de producción mediante la transferencia de fábricas a China, sacando del juego a Argentina y México para 2028. Esta movida pretende no solo reducir los costos laborales y de materiales, sino también aprovechar las capacidades de producción de vehículos eléctricos en ese país, donde la tecnología ha avanzado rápidamente. Sin embargo, esta decisión viene con sus propios riesgos. Si bien puede ayudar a mejorar los márgenes de beneficio, también pone a Stellantis en una posición vulnerable al depender de China para su línea de producción en un contexto geopolítico cada vez más tenso. Esto no solo amenaza con alienar a consumidores en Europa y Norteamérica, que aún valoran los productos locales, sino que también plantea dudas sobre si puede realmente competir en el mercado chino, donde enfrenta rivales locales que ya dominan el mercado. Muchos concesionarios han señalado que Stellantis está debilitando marcas icónicas como Jeep y Ram al ofrecer modelos que consideran sobrevalorados y poco adaptados al gusto local, sin suficientes opciones de motores tradicionales y con un enfoque unilateral hacia los eléctricos. La falta de opciones híbridas o modelos que combinen eficiencia y potencia tradicional ha alienado a una base de clientes que esperaba algo diferente. Por otra parte, Toyota con su exitoso Prius y Camry han dominado las calles, habiendo tomado decisiones tempranas y sabiendo promocionar de forma eficiente la movilidad híbrida. Hoy en día, los fanáticos de los autos nos quedamos sin opciones, no hay innovación. En lugar de ver estas cualidades en los automóviles, muchos compradores notan que las grandes marcas globales han caído en una repetición de modelos que, aunque cambian en nombre, comparten plataformas y componentes que los vuelven casi indistinguibles. Esta estrategia de producción compartida, utilizada para reducir costos, ha comenzado a perder atractivo, ya que hace que los autos de diferentes marcas sean prácticamente clones entre sí. Este problema se agrava para las marcas europeas y estadounidenses en un mercado que cada vez se inclina más hacia vehículos eléctricos, donde los consumidores nuevos, jóvenes de 18 años a 30, esperan tecnologías avanzadas, pantallas con mejor definición y tiras de LED para poder cambiar el color del interior. El contraste es notable en el mercado chino, donde los fabricantes de vehículos eléctricos están superando en innovación y ventas a sus rivales occidentales. China se ha posicionado como el líder en el mercado de eléctricos, capturando más del 60% de las ventas globales de vehículos eléctricos en 2022. Con su estrategia Made in China 2025, el gobierno ha impulsado la producción, financiando el desarrollo tecnológico y generando una infraestructura robusta para la fabricación. Esto ha llevado a un aumento impresionante en las exportaciones coches chinos, que no solo se venden en su mercado local, sino que también han ganado terreno en Europa y otros países emergentes como Tailandia y Brasil, donde las marcas chinas ahora dominan las ventas de eléctricos y marcando una clara tendencia tanto en formas, tecnología y, por supuesto, motorización. Esta es la realidad a la que tenemos que acostumbrarnos, una industria donde la diferenciación ha sido reemplazada por la eficiencia y donde los vehículos que una vez representaron la personalidad de sus fabricantes han cedido al peso de una producción racionalizada. La innovación, hoy, es de quien puede producir más barato. Y en este sentido, China ha tomado la delantera. A nosotros, los amantes de aquellos coches inolvidables, nos queda la nostalgia de un pasado glorioso y el desafío de aceptar un futuro más pragmático, aunque quizá menos inspirador.